jajajajaja jajajajajaja oye que esta oye pues infantil que pasa no 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 jodos si es pica o que cree que se llama pica pica a ver uyyy en la cara en la cara jajajajaja una vuelta una vuelta una vuelta una vuelta 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 te corras pues no es poca bateria no no es poca bateria pam 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 la boca me ha estirado un globo un globo bueno oye 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 o oye a ver a ver a ver a ver ¿Qué marca? A ver, ¿qué marca es? Mostrar, mostrar papá la marca Mostrar la marca ¿Es chanchón? Chanchón, chanchón Uy, uy, uy Ahora se pelean Ahora hay que leer Ahora lo hace Hay que leer, ahora lo hace ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Ah! ¿Qué te doble? ¿Es un trago? ¿Qué trago? Ya han creido que es el alcohólico A ver, enséñalo, enséñalo ¿Quién te regalaba un chivas? Ah Un chivo ¿Un chivo? ¿Tiene cara de chivas? ¿Ves un chivas? Ah, un chivo Le ha regalado Y a mí que le va a cerrar la de ese apetón Jajajajaj Un cargador ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Tranquilo, ya me estoy de bajada Cansado ¿Cansado? Cansado y quemado ¿Por qué? Si, no, y hasta que eche un sol este mierdol sería ¡Ahh! ¡Señorita! ¿Por qué ustedes siempre en las tomas que yo hago para filmar salen juntas? ¿Qué tienen ustedes? Están pegadas. Dígame, dígame. Pero no se desarrolla más. No se desnota que se desarrolla más. Hola, hola, ¿cómo tal? No se desnota que se desnota que se desnota el chico de la cara. Está muy raro. ¿Una sonrisa? A la cámara, no, no, no. No, ahí nomás. Jajajaja Ojalá, no, 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 no. Tú le haces eso ya fue, ya... Es un bocadito. No, antes no salí. No, la del celular fue yo, era el que me hizo. Muy muerta está esta pista, muy muerta. No, yo qué sé qué está haciendo. No, no sé qué te hace. Qué te hace. No, no sé qué te hace. ¿Qué tal torta, qué tal torta? Ya, ya, ¿qué más? Chisme, chisme, chisme Uy, ay, ay, ay